Es imposible confiar, el Dios es muerto Porque no tienen poder para salvar Es imposible creer que Dios ama Porque no entienden, porque no ven Tampoco anda Pero Jesús Si es Dios Y amigo bien Es mi pastor Él si me escucha Él si me ve Mi amigo fiel Mi salvador Es mi pastor Es imposible adorar A una imagen Porque no tienen poder Para salvar Es imposible creer Que ellos aman La Biblia dice Que solo Dios Puede salvarnos Pero Jesús Pero Jesús Si es Dios Mi amigo fiel Mi amigo fiel Es mi pastor Él si me escucha Él si me ve Él si me escucha Mi amigo fiel Mi salvador Mi salvador Es mi pastor Amén 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 Gracias.